Distintas parroquias de la Dioses de Estelí han pedido elevar oraciones por el sacerdote Francisco Valdivia, párroco de la Iglesia San Juan Bosco y director de Cáritas Diosesana Estelí. El sábado 7 de agosto el padre Valdivia fue ingresado de emergencias al Hospital San Juan de Dios. El anuncio fue hecho a través de la página oficial de Facebook de la Dioses de Estelí. Hasta el momento el estado de salud del presbítero es reservado, así lo informaron sus familiares, quienes manifestaron que hay un grupo de personas no identificadas que se aprovecharon de su condición para hacer una colecta donde instan a la población a colaborar para comprar medicina, situación que no es respaldada por su familia ni por la feligresía católica de la parroquia Don Bosco. Ante la situación, su familia solicita a la ciudadanía no aportar y denunciarlos a través de redes sociales, porque se trata presuntamente de una estafa. A la vez agradecieron a los diferentes sectores que se han solidarizado con la familia y que han realizado cadenas de oración por la pronta recuperación del presbítero Francisco Valdivia. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. Noticiero Telenorte.